Único en su especie. Todo terreno, puro, 100%. Chasis de largueros, reductoras, bloqueo de diferencial trasero, no está mal. Pues mira, presta atención. ¿Escuchas algo? No, porque es eléctrico. Lo más parecido sería el nuevo Mercedes Clase G, pero si te quedas, verás cómo lo probamos en carretera, cómo lo prueba y lo juzgo a mi mecánico de confianza y cómo se comporta en toda situación. ¿Crees que cumplirá? La verdad es que es una gozada, ¿eh? Aún no. Es extraño. Es tan diferente que da gusto probarlo, tío. Ya está, ¿no? Sí. Tú esperas. Chau, dime. Está en ello, está en ello. Bien. Esto se le dices tú a un ruso viejo y dices tú a un mujer. Y además, mira, hablando de viejos. Haces así. Atropellar viejos, o sea. Ya, como acelera el hipomuta, ¿eh? Se mueve, ¿eh? Era broma, señores. Pero ves, el tacto, la suavidad. Sí, sí, sí. Porque tú has movido el Land Rover como yo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, ya ves que he movido el Land Rover. Igualito, ¿eh? En eso ganan. En suavidad y en aceleración y tal, ganan. En el resto, no sé yo. Yo me quedo con el Land Rover. Por esto. Estos son los kilómetros que faltan por... Para otras ocho horas de centro comercial. De carga. La dirección para mí es lo peor. En carretera. En carretera, claro. Pero claro, al final es eso. Es como juzgar un Ferrari por el campo. Pues difícil. Este es algo... Claro, sí. Yo por eso solo quiero que por lo menos dar un paseo a todo el mundo y que lo prueben lo máximo posible. Porque no es habitual. Lo que se asombró es la suavidad que tiene el coche este, tío. Ah, que sí. Sí. Pero es que hasta de transmisión... Sí, sí, ¿no? Y con las ruedas que lleva, que esto tiene que ser un escándalo... Pues no. Muy sorprendente. Esperamos. Y que luego se mueve a ritmo de coche normal, tío. Incluso más rápido, ¿no? Siento raro. Sí. Incluso más. Lo que pasa es que no quiero perder el carnet monstruo de esto. Y luego esto. Y que para el campo es la hostia, ¿no? Que para el campo es la hostia. De hecho, con la reductora ni lara ni corta las he puesto porque solo con el bloqueo de primera y segunda, como en los automáticos normales, la primera ya es absurdamente corta. Pero es que poner la reductora y como tiene tanto par, pierde rueda en cualquier circunstancia. O sea, es tan corta y con tanto par que donde acelere es adecuado y es carbo. Entonces casi en el campo solo con la 1 va sobrado, pero para subir cualquier tipo de cosa. Y es maravilloso. Y luego en trasera. Me he tirado días en el campo entero si tiene que poner 4x4. La mejor prueba para comprobar cómo traccionan es subir una cuesta a marcha atrás solo con trasera con autoblocante bloqueado. La subida es súper fácil. Es bonito, tiene suerte. Yo por eso lo quería probar. Porque es que es tan raro, tío. Me dejo que sea eléctrico, que funcione quemando bebés. O sea, yo me daría una vuelta. Y que te respeta todo el mundo, tío. No sé. Ahora me llevo menos de esa delantero ya. En el campo sorprende, pero en una incorporación aún más. No es un deportivo, pero cuidadito. Y sí, sorprende. Hacer todo en completo silencio, para alguien que está acostumbrado a ganrover antiguos y latas diesel que cumplen, pero por el campo esto es una auténtica gozada. Pero, ¿qué? ¿No lo esperabas? No, no. ¿Cómo te vas a esperar, Ale, viendo este coche, estas prestaciones, feo? Es imposible que te lo esperes. Es una puta gozada. Sí, sí. Yo me he quedado... A la lodo, que lo eléctrico sea ahora mismo insostenible para el 90% de la población, guay. Pero como juguete en sí, para darte un paseíto y tal, es que te va a gustar dar un paseo. Os lo dejo por aquí, por esta zona que es tranquilita. Pero vamos, tenemos eso... Pocos kilómetros. Volvamos al campo. Lo que más sorprende es tener que bloquear el simpático llavero que trae esta unidad para que no haya ruidos en el habitáculo. No da igual lo roto que esté el camino, que el confort es total. Tanto que los hippies se sorprenden. Se sorprenden, porque no es normal que un todoterreno llegue y que pide por sorpresa. Hippie, se ha perdido en las montañas. Yo sigo diciendo que el placer de ir en silencio por el campo a uno en todoterreno es difícil de superar. Porque yo que venía por aquí con el Land Rover ese que tenía de los 70... ¿Iba por el campo bien? Sí. Pero el ruido, tío, hacía que la experiencia fuese... Toma mucho. Pues a 10, el de hace 50 años. Entonces, yo qué sé. Sin embargo, por aquí, mira, tío, hablando bajito en el coche, porque si no parece que estamos locos. Y que le da igual todo en general, o sea... Sí, bueno, esto se puede meter por donde desahogar, tío. Es que está hecha para llevar carga. Entonces, como ahora va vacío... En carretera, dado que es un vehículo 100% para campo, aunque se puede usar por carretera, es algo peleón. Un poquito ruidoso por la vaca de metal gigante que lleva y por las ruedas de campo 100%. Pero a nivel de comodidad sorprende, porque es realmente cómodo. Lo único es la dirección. Pero claro, yo he tenido Land Rover antigua y esta dirección es una maravilla. Una vez la apoyas, no da demasiado VR. Pero, si es una carretera de curvas enlazadas o carriles muy estrechos, exige cierto periodo de adaptación. Pero vamos, funciona sin ningún tipo de problema. El único problema, como suele ser el caso de la autonomía. Unos 250 kilómetros si vas a ritmo lentito. Muy lentito. La pregunta es, ¿cumple en carretera pese a ser una máquina 100% o road? Sí. Mucho mejor de lo esperado. Incluso a 120 el confort es bastante curioso. ¿Y por qué lo digo? Porque si te paras unos minutos a observarlo y te das cuenta que es una máquina creada en la Unión Soviética en los años 70, que ha sido readaptada a la tecnología eléctrica. Pero, reforzando todo, palieres, transmisión, etc. Y conservando la maravillosa caja con reductoras, que es lo que le hace único y especial, pues que vaya bien en carretera y que tenga unas prestaciones más que correctas para lo que está destinado. Que es trabajar. Trabajar mucho y en condiciones complejas, complicadas. Por eso tiene la transmisión que tiene, los refuerzos que tiene y, sobre todo, bloqueo de diferencia trasero y 4x4. Todo está pensado para uso rural. Para raspar, incluso no solo raspar, y empotrar, mover, porque la defensa, si todo, da un poquito de miedo. Por dentro es eso, un poco espartano. Todo facilidad para cargar. Las baterías van debajo del asiento y nos roban casi espacio de carga y otra parte de las baterías cerca del chasis de largueros. Por lo que la distribución de pesos se nota que está muy bien. Se nota al llevarlo, sobre todo al conducirlo en pistas de tierras en las que el tacto en sí del chasis y lo que transmite es bastante confiante. Por dentro pasa lo mismo. Todo es muy espartano, pero todo está lleno de huecos y una capacidad de carga muy, muy destacable. El puesto de conducir es una mezcla curiosa entre el mundo clásico y el mundo moderno. A mí me ha gustado bastante en general, sobre todo por la pequeña pantalla, que no molesta para nada conducir, y las palancas para regular tanto la reductora con lágrimas cortas como el bloqueo de diferencia trasero. No necesito más ser un todoterreno destinado para trabajar. En el techo todo sigue la norma del coche. Fabricación un poco bruta, pero altamente eficaz y robusta. Así sí. Así es el Invicta Spartan, el único 4x4, de verdad, eléctrico que vende encima una marca española. Invicta. Justicia Buscar simplest. En el techo. Esta concepción. Justicia en los смысilios, la foto esta enanachem.